El objetivo es preservar la atención y asegurarle la atención a los usuarios en condiciones de inseguridad. Lo importante es determinar el peligro. Cuando determinamos el peligro se pone en acción este protocolo que involucra a todos, a todos los trabajadores, a todas las empresas y ahora el Ministerio del Interior que en algunos lugares lamentablemente nos van a tener que apoyar. Esto es un avance en lo que nosotros estamos planteando que es la seguridad al equipo asistencial para que pueda cumplir su función, o sea que tenga la garantía necesaria. En los llamados, cuando el equipo asistencial percibe que hay un riesgo se comunica con la mesa de operaciones de la empresa de la emergencia móvil o del 105 de salud pública y este comunica inmediatamente al 911 solicitando el apoyo necesario. Tanto la escena no sea segura, estamos inhibidos de asistir. Eso no quiere decir que no se tomen acciones, por ejemplo, se ponen dan instrucciones telefónicamente al familiar de un paciente de qué hacer, cómo hacer. Muchas veces se pide que se traslade al paciente en determinado contexto, en determinado escenario inseguro. Se busca la manera de preservar la vida y de brindar la existencia cuanto antes y obviamente todo esto en coordinación con el Ministerio del Interior. Y apunta a tratar de resolver un problema, que es el problema que tienen los médicos, las ambulancias, no solo ellos, los taxis, los autobús, cuando tienen que entrar a alguna zona complicada que le dificulta esa entrada. Se ha llegado a un acuerdo del acompañamiento por parte de la policía o de otro organismo, del Ministerio del Interior, si no se trata de problemas de seguridad, sino se trata de problemas de contaminación o de incendio, que también pueden ser acompañados.